de esa tormenta política que se ha desatado tras la visita del presidente Gustavo Petro a Providencia. El presidente hizo graves denuncias sobre el costo de las viviendas durante el proceso de reconstrucción de la isla, luego del paso del huracán Iota. Álvaro Freddy Acevedo tiene mucha más información acerca de lo ocurrido, que además tiene ribetes de, no sé, huracán político. Álvaro Freddy. Sí, señor Juan Diego, muy buenos días a ustedes, a la teleudiencia, a todos los que nos acompañan en la emisión de hoy. Sí, realmente una tormenta que se genera ya en el mar Caribe, lo que parecía una visita muy común del presidente revisando las obras de reconstrucción de la isla azotada por el paso del huracán Iota, terminó, convirtió en una controversia grandísima. La visita del presidente que recorrió la isla que habló, habló con las comunidades raizales, terminó en un testimonio que causó mucha controversia y que hasta el momento ha desatado toda una tormenta política. Esto fue lo que dijo el presidente Petro. ¿Por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc, muchas veces algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? Pregunté a quienes se han encargado del proceso, me dijeron básicamente por los costos de trasladar el concreto, el cemento, el acero desde Cartagena. Eso amerita investigaciones, indudablemente. Y espero que los órganos de control hagan, a partir de costos unitarios de la reconstrucción. A nosotros nos corresponde variar el rumbo en lo que queda y demostrar que se puede hacer mejor y mucho más barato. Bueno, la respuesta de Duque no se hizo esperar, o mejor dicho, en el transcurso del día, el expresidente Duque ya sabía que el presidente Petro iba hacia la isla y empezó a ambientar toda su defensa de la gestión que se había hecho mediante unos trinos que reforzaban esta tarea en la isla. Más tarde, Víctor Muñoz, el entonces director del DAPRE, también reforzó esta tesis, pero todo se lo contamos en esta crónica. Veamos. Desde muy temprano, Iván Duque sabía de la visita del presidente Gustavo Petro a la isla y fue preparando el terreno. Este primer mensaje en Twitter fue la antesala de su defensa. Allí dice, es con hechos que enfrentamos el primer huracán categoría 5 que golpeó a nuestro país, destruyendo Providencia y Santa Catalina. Hay una nueva providencia gracias a la reconstrucción adelantada. Gracias a tantas personas de la comunidad por sus mensajes esta mañana. Horas más tarde, Duque arremetió con otro Twitter que reforzó su tesis de que hizo lo mejor en las islas. Y no paró ahí. Minutos más tarde, otro mensaje apareció en las redes. Mi casa es divina. Yo la amo. Yo vivo enamorada de mi casa. Entre tanto, Petro viajaba a la isla y empezaba su recorrido al mismo tiempo que preparaba su diagnóstico. El presidente recién elegido no se cayó y lanzó la bomba en la noche. Los sobrecostos de las viviendas. Se gastaron seiscientos y pico mil millones de pesos en eso. Horas después, cuando el avispero estaba revuelto, Víctor Muñoz, quien en su momento fue el director del DAPRE, en este proceso también entró al rifirrafe de trinos que iban y venían. En su mensaje, Muñoz dice que no es cierto que las viviendas hayan costado el valor que afirma Petro. Bajó la cifra en un 50%. Petro pidió a los entes de control que investiguen los supuestos sobrecostos, mientras los raizales, más allá del agarrón de los expresidentes, lo que esperan es que por fin reconstruyan las islas. Estamos con algunos líderes de las comunidades raizales y dicen exactamente eso. Desde luego, que los entes de control investiguen si hubo sobrecostos, pero lo más importante y lo que le interesa a todo el mundo, que se hagan sus viviendas, que se hagan los hospitales y que finalmente Providencia vuelva a ser ese paraíso que siempre ha sido. Continúen ustedes con más información. Bueno. Gracias.